Hola chico chicas y amigos y amigas y amigas Esto no es caca hermano, no es caca hermano, ¿vale? Es otro mundo, ¿vale? Es otro mundo Hostia, pues a mi me ha salido hasta mal Tío, que me ha salido mal Tienen que salir las cosas mal Ni empeza y ya está Ay, esperamos que salga también Igual en esta está mejor Pues vamos chicos, esto es un mod de TNTs, ¿vale? TNTs, mod TNTs, ¿vale? Y con estos animalitos no podemos probar Que hayan unos enemigos Y haces que es un apocalipse Ah, tiene un mod Pero es que... ¿Qué es esto? Tiene un mod Ah, ahora, pero es que como aquí no me ha salido Vale, no sé por cuán empezar Vale, vamos a coger unas Que te vuelves contando ahora Y es que es algo que más iba bien me da de hacer esto Encima grabando Esto es... Se me pone para que a mí Es algo que más iba bien me da Pues que... Pues que... Pues que... Que me ha salido... Pues que me ha salido... Y ya estáis... ¿Qué es lo que más me da? Conocíme... Y ya estáis... 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 ¡Ey! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Doctor. ¿Cómo estás? gени? See? Es un começo. Nosmento. En fin. De un lado. tätä. Un kaiko. ления. inaspokable. Enfokable. Enfokable. El código. El código. Es un segundo. Bueno, yo me voy a alejar de aquí, ¿vale? Tiene T de todo Ah, vale Esto lo voy a probar aquí Porque si es de explotar Va a venir bien Entre todo, ¡hostia! Ha hecho un ruido Vamos a encender No es que como ha hecho un ruido ¿Veis como eso? Explotación todo ¡Oh, qué guapo! Así no peta tanto Porque como todo es de lana Pues no hay tanto material Bueno, y esto haces así Y que se queme todo A mí me da igual, no es mi mundo, no es mi versión ¿Sabéis? Ah, el fuego... Aquí va a pasar algo ¡Ay, qué guay! Todo de margaritas Pues esto a quemarlo No, porque no me guste Porque... Venga, lo he hecho ¿Esto qué es? Vamos a generar A lo chis ¿Y lo que es para decir? Generamos dichas ovejas Y no encima estas ¿Me entendéis? Mirad Que guau, guau Va a flipar, va a flipar Pues obviamente que han muerto Oye, ven de que han muerto ¿Por qué se generó ahí un árbol? Ah, por eso, ¿no? ¿Y esto? Guau No estaba siendo tan petada O sea, yo conozco uno que sí Pero... ¡Ah, qué guapo! Una casa Pues esto se me vendría bien para natural Solo algunos Bueno, yo rompiendo No va a pasar nada Pues toma ovejas Aquí van hasta Ahí protegidillas, ¿sabes? Mirad Nos vamos a poner Muchas ovejitas aquí Protegidas Y que solo puedan salir ellas Bueno, es igual No la voy a liar más Ah, claro Porque esto lo anuncia la casa Creía que las gafas Vamos a ver A ver cómo A ver cómo resulta Ah, suelos, agua ¿Qué es que quedan? Estos son los normalitas Hostia, esto sí que Tiene que ser guau Vale, vamos a probar esta Que puede que acabe con el mundo ¿Vale? Pero bueno Es probar ¡Atención! Ovejas alrededor Por favor Una Dos Y tres Eh, no explota ¿Esto qué es? Si esto no explota TNT Ah, eh No sé Eso no es una TNT Pues bueno Vamos a por más TNT Chicos Esto que Teníamos la duda Esto 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 que se da De fuego Esa Esa pala lana Tío, no hay ninguna Que digas Uh, esta va a petar Estas Estas tienen pinta Tío, es que no hay ninguna Que digas Que esta es el fin Tío Vale Vamos a la de fuego Vamos a prenderla aquí O la de O la de Bueno, no sé Ah, que no pasa nada Hostia Ah, claro La lava Hostia La lava Qué guapo Pues ya van a petados Ah, que está Hace de noche Gua la lava Qué guapo Qué guapa la lava Qué guapa Aquí yo soy mal pro Con lava Gua la lava Versus agua Vale Lo vamos a hacer Porque así no puede ser Vale Pues esta la vamos a ir Claro que es un poco bueno Vamos Gua esto para acá se serviría Pero En el mundo de Minecraft No, 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 no Un poblado Un poblado Vamos a ir Y va a decir Primero vamos a generar otra cosa Espera Un poblado Un poblado Creo que hay un comando Para que te lleve a un poblado Pero es igual Atención El poblado va a desaparecer Adiós al diálogo Ah, que es música Nostalgia ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto que mata a un aldeano? Ojalá Estendría que se restó fuerte Hay que leer Guarda juego Espera, a ver Que guarda tu juego Tenete que guarda tu juego Este a ver ¿Qué hace? Uy, tenía que ver Hostia de agua Se va a inundar el pueblo Aldeanos Como nos salveis Por ahí estará lo de lava ¿Verdad? ¿Veis? Ahí hay lava Y aquí hay agua Pues bueno, me está gustando Me está petando Buah, estas van a ser guays Primero esta Y luego la otra Luego esta Porque luego pone Que me enseña En cabeza Vamos a poner esto aquí también XD Y esto Tío, que tonto que soy Venga, date prisa Esas dos cosas Van a desaparecer ¿Eh? Hostia ¿Cuántos TNTs? Oh, 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 oh No, 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 no Me va a petar todo Ah, vale Ya no hay más, ¿no? Ah, que guapo esto ¿Qué ha hecho? Es como un Mickey Mouse Es como raro Ay, ¿qué recuerdas esto? Que, eh Creo que en otras versiones Suena menos O ni suena O suena menos Esto Bueno, estoy grabando ¿Verdad? Vale Con todo lo que me he currado Son las mismas, ¿no? Son las mismas Esto es una música Ya me lo conozco Creo que la subí hasta en mi canal Bueno Vais a ver Al diálogo Ah, igual no hace nada Porque eso es Bedrock Hostia, ¿y esto? De explosion Discurrente Completa Completa Vale, vale Vale Yo voy a quitar esto Porque me da muy mal rollo Bueno, chicos Ya hemos acabado con los TNTs, ¿vale? Eso he tenido muy mala pinta ¿Vale? Lo de no No lo hemos podido probar Igual en algún futuro Probaremos más mods De este tipo Pero en un año O dos años Si dura mi canal Y todo Que espero que sí No me gustaría O sea, me gustaría Sacar otro mod de estos Bueno Hasta aquí chicos Chicos, chicas Amigos, amigas Enemigos, enemigas Esto está petado Obviamente No saldrán Si esos creo que van a morir Pero bueno Nos vamos ya a este Minecraft Adiós, chicos Adiós Esto va a ser subido Para YouTube